Una nueva era de empezar en una región El destino y los hechos están en manos de los demás Alguna gente trabaja, no es eso todo solamente Historias que nunca acaban, al menos eso creo yo Nunca se sabe lo que puede pasar, pero existen eros dispuestos a luchar Muchas leyes circulan El tiempo pasa y nada se detiene Nada, excepto el crimen, se detiene Hay mucha comunicación Las historias surgen, los misterios aparecen Y nadie se aburre Abriré paso a una gran odisea Nadie podrá arrepentirse En Islacora, con Sunda y Nada Que pueda tener un límite El pasado no se puede recuperar De los errores Todos aprendemos Ves que si no, no hay sentido alguno Tienes toda tu vida por delante Adiós 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 Adiós